Que show gente de YouTube, ya no había subido video del Celica y pues lo último que le hicimos fue comprarle llantas No subí video de esto pero pues aquí las tienen, esperen un momento Ya, así está mejor Para los que quieran saber, son llantas 195 de ancho, 40% de alto y pues el diámetro es 17 De todas formas aquí les dejo la medida Se hizo un ligero efecto stretch y bueno yo la verdad quedé muy satisfecho con las llantas y los rines Porque no sé si recuerden que estaban, pues estaban un desastre En cuanto a la altura, aún no estoy del todo seguro si lo bajo más o no Este, me gustaría que estuviera más bajo pero no quiero que me pegue en todas partes Aquí en mi ciudad como en muchas ciudades de México hay muchas calles sin pavimentar Y además de que hay demasiados baches y pues de por sí así con esta altura ya está un poquito raspado de enfrente Pues quién sabe cómo quedará siendo el carro más bajo También le restauramos el spoiler que también está todo opaco e incluso roto Pero lo arreglamos y pues se ve muy bien Parecía que no pero ese detalle le ayudó demasiado Siento que ha mejorado mucho a desde que lo agarré Y pues sí, obviamente no, se le ha ido invirtiendo pero pues Este, a veces que parecen que son detalles que no van a ayudar Pero en realidad sí ayudan y mucho Lo siguiente que quiero hacerle van a ser detalles un poco más sencillos Pero que estoy seguro que le van a ayudar bastante Quiero arreglarle detallitos como estos emblemas Las letras que dicen silica en medio Aquí le pinté con pincel de color plata para ver cómo se mira Y pues la verdad sí me gustó Aunque otra cosa que le quiero hacer también es algo que yo creo que les va a gustar más Que es ponerle esta toma de aire Es de esas tomas de aire que venden en el mercado libre Es de plástico La queremos presentar simplemente con la idea de que si nos convence Se le haría funcional Como la versión turbo que es el Celica GTS Ya entonces tendríamos que cortar el cofre y pegarla con fibra Pero ahorita simplemente lo que vamos a hacer es pintarla y ponerla con pegamento Que es como te viene Te viene la toma de aire con un pegamento así como tipo cinta doble cara Y así la vamos a poner por el momento ¡Suscríbete! Bueno pues una vez que pintamos la toma de aire Solo descontaminamos el cofre Le pusimos la cinta doble cara Y lo pegamos tratando de calcular que fuera La misma posición que la toma de aire De la versión turbo Después de medir aquí y allá Pues por fin lo pusimos Y se miraba así Realmente es un detalle que lo hace Único independientemente de que Si es funcional o no Se ve muy bien así que seguramente La vamos a fusionar al cofre Es decir lo vamos a pegar con fibra Todo eso lo vamos a hacer en un video Para que ustedes lo vean a detalle Y sepan o se den una idea de como se hace Por si también lo quieren hacer Vean nomás como se ve Es que aparte también le pulimos un poco el cofre Porque tenía un acabado muy feo Quedó muy bien Mejora bastante Y después solo nos quedaba Pintar las tetas que dijimos Aquí no hay nada del otro mundo Solo es tener mucha paciencia Y una navajilla como Pues buen filo Y eso es todo No sé si recuerdan Esa pieza donde dice Celica Era color rojo Así como las calaveras Pero pues también decidimos Pintársela de negro Es algo que olvidé mencionarlo Después ya que papelamos Solo le bajé los PSG's A la pistola Lo más que se pudo Y quedó de esta manera Pues este fue un resumen De lo que le hemos hecho Al Celica Yo creo que lo vamos a tener Un buen rato Para hacerle más mejoras Personalizarlo un poco más Suscríbete para que estés Al pendiente De lo que le vayamos a hacer Esto fue todo Por este video Recuerda que soy el Char Y hasta la próxima Un saludo Gracias por ver el video.